Vamos, van a cantar. Es la historia de siempre, un amor que se fue, y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz, quiero buscar mi suerte y no olvidarla jamás. Es la historia de siempre, un amor que se fue, y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz, quiero buscar mi suerte y no olvidarla jamás. No, no, no.